En honor a San Isidro Labrador Sábado 18 de Mayo En San Isidro Lagunas de Pozco, Lula, Oaxaca Espectacular jaripeo de lujo desde las 4 de la tarde Y se presenta la ganadería más perrona de la Mixteca con sus toros mágicos Rancho Santiago Sí, Rancho Santiago Preparados para hacerles frente a La balomilla más afamada de la región Los Ángeles sin cielo del Coyote del Río del Oro Esto será un enfrentamiento nunca antes visto Donde se verá quién es quién No llegues tarde Porque solo encontrarás pedazos de jinete en el suelo Próximo sábado 18 de Mayo desde las 4 de la tarde En San Isidro Lagunas de Pozco, Lula Rancho Santiago en un jaripeo de lujo pariente Llévate las botas porque además en la música Toca la banda Aires de Tamazulama Evento totalmente gratis A presto A presto